La distribuidora Mari Joseph de propiedad de la señora Judith Gordillo es nuestra socia del día. La señora Gordillo se decidió por este emprendimiento para sacar adelante a su familia y vaya que lo ha logrado. La señora quería independizarse como para tener un negocio para ella, para sacar adelante a su familia. Y más que nada a ella le encanta el trabajo de esto, atender a los clientes, o sea, le gusta más estar pendiente de los clientes que se sientan bien. Nosotros distribuimos los productos, todo lo que es para capilar, por ejemplo, tenemos en línea, todo lo que es profesional, perdón, tenemos shampoo, tenemos secadoras, tenemos planchas, tenemos geles, tenemos acondicionadores, tratamiento para el cabello. En Mari Joseph usted encuentra shampoos, sprays, tintes, varias clases de gel y acondicionadores, tratamientos paralizados y permanentes, secadoras, planchas, tijeras, exfoliantes y muchas cosas más. Tenemos acondicionador, tenemos también tratamientos, tenemos tratamientos para puntas abiertas, para sellar puntas abiertas, también tenemos shampoo para proteger color, asimismo acondicionador con sus respectivos tratamientos, para shampoo hidratante, para cabellos rizados, shampoo para prevenir la caída, shampoo para anticaspa y shampoo para antigraso. Para pedidos o contactos, llame a los teléfonos 24-72-354 y 099-927-6574 o escriba al correo marijoseph.hotmail.es También puede visitarlos en Carcelén Alto, en la avenida Alejandro Ponce Borja y pasaje Francisco García, OE2-187, casa 3. ¡Gracias!